Hola Mabel, pues el convenio firmado entre ambas entidades por 3.500 millones de pesos permitirá la entrada de nueve organizaciones de orden nacional y municipal tales como la comisaría de familia y la personería municipal, entre otras. El municipio de Chipaque firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho que permitirá que en los próximos meses se construya la Casa de Justicia, un espacio físico que reunirá varias entidades de este sector que brindará a los habitantes información, orientación y direccionamiento en todas las situaciones que ellos requieran de orden judicial. Que además de oficinas como la Fiscalía General de Nación, que está en Cáqueza, tendrá otro punto de atención en el municipio de Chipaque. La registraduría, el ICBF, Centro de Conciliación, por primera vez tendremos en el oriente de Cundinamarca un centro de conciliación legalmente establecido. La Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, una serie de consultorios jurídicos de las universidades y otra oficina de trabajo, son las entidades que llegarán en los próximos meses a esta región del país y se ubicarán en esta Casa de Justicia. Nuestros campesinos tendrán allí una asesoría jurídica y podrán allí hacer los trámites. En el lugar también habrá una sala de audiencias que cumplirá con las condiciones que exigen la rama jurisdiccional y que servirá a todos los habitantes de esta provincia. Acá en este punto será construida la Casa de Justicia, ubicada a una cuadra del Parque Principal, la cual será la primera del oriente de Cundinamarca. Es algo importante para el municipio, porque además adelante se irán a ver los beneficios, pero yo considero que de pronto habría unas cosas más importantes en el municipio que la construcción de la Casa de la Justicia. Creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en estos momentos por Cundinamarca. En este sentido es algo muy bueno que le sirve a la comunidad. Teniendo en cuenta que este espacio atenderá situaciones de orden nacional, incluso localidades de Bogotá como Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz ya no tendrán que desplazarse hasta el centro de la capital del país para llevar a cabo este tipo de diligencias. Este proyecto se encuentra actualmente en licitación y allí tardará unos tres meses. Por esta razón se espera que este mismo año entre en funcionamiento. Desde el municipio de Chipaque, en Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.